¡Yo! ¿Cómo están malditos degenerados? Bienvenidos a otro viernes de reacción Les dije que iba a condenar los viernes de reacción, así que aquí estoy Y tú lo que tienes que hacer es darte un BISO A ESE BOTON DE LIKE Y SUSCRIBIRTE AL CANAL Para llegar a los 5 MILLONES DE SUSCRITORES PARA REVELAR MI FENTE SIN GORDA Bueno, les cuento que he estado navegando por la internet y... ¡Oh my god! Faraón Low Shady está en tendencia número uno de varios países Pero antes de revisar ese video, entré a su canal y me di cuenta de que hay videos que yo no he visto Así que hoy día vamos a reaccionar a esos videos y ver por qué Faraón Low Shady es tendencia a nivel global Así que vamos a empezar Este video a continuación se llama Soy Guapo, tiene casi 7 millones de vista De arranque, el título ya es un poco gracioso Vamos a ver cómo nos sorprende nuestro buen amigo Faraón Low Shady ¡Ra! ¡Ra! Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan Ya lo sé Esa tiene que ser una chica que vende... Que vende asadita en Paraguay Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan Ok Faraón dice que es guapo mientras tiene una estrella de navidad en su cuello Y no sé la verdad dónde están Parece, a mi parecer, yo nunca he ido, nunca he tenido esa experiencia Pero parece un prostíbulo Pero tal vez me estoy equivocando, tal vez solo un hijo tengo Sí, llegué yo y jodí su matrimonio Me besó delante de su novio ¡Ra! Llegó tu Faraón el que te lo hace bien rico ¡Wheew! What the fucking fuck Explíqueme por favor, Faraón Low Shady se acaba de venir de la peluquería Y todavía tiene el mantil de peluquero ¡Ra! Llegó tu Faraón el que te lo hace bien rico Ese Faraón es un loquillo Y bueno, esto confirma claramente que las chicas están haciendo un estrictiz Así que yo voy a deducir que está en un prostíbulo Tremendo Faraón Definitivamente es un prostíbulo Faraón, ¿pero qué está haciendo con el asiento? ¿Por qué? Explíqueme por favor, Faraón ¿Por qué estás bailando? ¿Estás bailando con el asiento del bar en la mano? Siento que me va a pegar con eso Ahora, la letra Jugo de papaya en el estacionamiento Esto es una lírica a nivel Batman Bueno, vamos a admitir que Faraón Low Shady es muy creativo con sus letras Sus videos también Pero nada, a ese score le voy a dar de entretenimiento De entretenimiento le voy a dar un 9 de 10 Y musicalmente le vamos a dar un 1 de 10 Pero muy bien, muy bien Faraón Me has entretenido esta velada Me has hecho reír Con todas tus amiguitas De la discoteca Ahora vamos a ver este video que salió hace un mes nada más Que se llama Duro 2 horas Vamos a ver ¿Por qué dura 2 horas Faraón Low Shady? Faraón, ¿qué es eso que tienes en el cuello? Tiene un colador Tiene un colador en el puto cuello, eres un genio Se multiplicó como Tenzin Han Efectos especiales en el video Mejoró, mejoró como el carro Faraón ¿Por qué tiene que estar en el cuello? Pide que la folle en el patio de su casa Pide leche fresca cada rato Se alarga de la uni Y follamos en el acto Pide leche Pide contacto Faraón, ¿por qué tan suave? Por favor Ahora, Faraón tiene muchas chicas En sus videos musicales ¿Tú qué crees? Déjalo en los comentarios Quiero saber, quiero hacer esta encuesta ¿Tú crees que Faraón Low Shady Les mete terror a todas estas chicas? Déjalo en los comentarios Mató un pájaro y se lo puso en el cuello Faraón, tiene un temor Está bien que quieras poner tendencias de moda Collares de cuello Pero esto es ridículo ¿Por qué? Hay que nominarlo para el escritor, compositor del año Increíble esa frase que va así Adquiere de mi esperma porque dicen que es sabrosa Ahora, este es un video más, digamos, normal, ¿no? O sea, lo único, lo único, diferente O sueño, supongo Es el tema de sus collares Pero después es un video de reggaetón O de trap Normal, tranquilamente No llama mucho la atención, ¿no? Musicalmente mejoró bastante en esta canción Obviamente las letras Strap, ¿no? O sea, sobre sexo Sobre fiesta, qué sé yo Mejoró bastante musicalmente A eso le vamos a subir el score Musicalmente a Faraón Creo que este es un 5 Prácticamente Se puede escuchar Digamos, no sé En una fiesta Si le hacen un remix Obviamente no está entonado ni nada Pero musicalmente mejoró Faraón Los Shades de acá Y bajó bastante el entretenimiento Eso es lo que no me gustó Este video Es un video normal No pasa nada de extraordinario La letra Ya conocemos a Faraón Que es puro sexo Y panocha Y etc, etc Pero este video sí 6 6 de 10 Y aquí está el video Que es tendencia número 1 Hoy día en YouTube En Colombia En Estados Unidos En todos lados Ya tiene casi un millón de vistas Vamos a ver Ojalá que nos sorprenda Que nos entretenga Faraón Los Shades Como sabe hacerlo Porque mierda Estoy haciendo estos videos Puta madre ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Bueno, este Nada Vamos a ver Qué hace Faraón Los Shades Tendencia número 1 En YouTube Ya No Vamos a verlo Bueno, le bajó al Al coñar, ¿no? Ajá Así te quiero para mí Juntitos hasta el fin Mi Harley Quinn Haciendo porno Yo te conocí Matemos el... Haciendo porno Yo te conocí Y soy un hotel Por ti Gua morí Mi Harley Quinn De arranque Musicalmente Está mucho mejor Que todo lo que hemos revisado Tampoco soy un experto musical, ¿no? Pero Se ve que es una música Más digerible Y me sorprende Que Faraón Ya no tenga sus collares Que lo caracterizaban, ¿no? Vamos a ir viendo Haciendo porno Yo te conocí Claro, esto es mucho Más digerible Y siempre está con sus Amiguitas Cada vez que estás conmigo La pasamos bien Ah, ahí está Ahí se puso una lámpara Pero es mucho más sutil Que esto Adquiere de mi esperma Porque dicen que es sabrosa Y que esto Oh, me vengo Lo veo con mucho más estilo En este video de Faraón Los Shades Ahora, se nota que las chicas No quieren estar ahí Para nada Es una canción normal Vamos a decir que es Vamos a decir No sé Aunque que sea mediocre O sea, que la escuches en todos lados Que es el mismo ritmo Que sea todo La misma fórmula Y ya Siento yo Que hace horrible la novedad Del personaje Faraón Los Shades Y creo que tiene que ser Algo más No sé Más Más Love Shades ¿Me entiendes? Pero bueno Vamos a parar ahí Porque Para ser sincero Me aburré la canción Creo que Faraón Los Shades Ya se está topando en serio El tema de la música Esa canción Para mí O sea, musicalmente No me gusta Pero siento que es la mejor De todas O sea, está En una entonación bien El ritmo está bien Es más digerible No es tan vulgar Pero sí es vulgar Y de entretenimiento Ha bajado bastante Faraón, ¿qué pasó? Yo te conocía así Pero bueno Ojalá que para todos nosotros Regrese ese personaje Faraón Los Shades Que nos hace reír Y no ese músico Que como que pasa Un poco desapercibido Porque ya no tiene Nada extraordinario Pero bueno Vamos a ponerle Un score Porque esto es lo que hacemos En los viernes de reacción Faraón Los Shades Me has decepcionado Antes fuiste un 10 de 10 Como alguien Que entretiene Y ahora Eres un 5 de 10 Pero bueno Supongo que has subido Tu nivel musical Ahora también Eres como un 4 de 10 Supongo Diganme ustedes ¿Qué piensan de Faraón Los Shades? Déjenlo en la caja De comentarios Voy a estar leyéndolos Y quiero saber Si Faraón Los Shades Se clava a sus bailarinas Pero bueno Eso es todo por hoy Como siempre Yo soy Moxiem En Instagram Suscríbete al canal Que estamos cerca A los 5 millones De suscriptores Y métanle un Powerball A ese botón de me gusta Nos vemos este domingo En What The Fact Show Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Faraón Los Shades Faraón Los Shades Faraón Los Shades Y ahora I step on stage At my pay All the people gave And the board got paid And I'm a speaker I just speak I want my stick But I'm not a stick My teach-ups And I'm worry-less To fightin' I go to command ¡Suscríbete!